Amaya Montero, La Quinta Estación, Macaco y Melendi son los favoritos para optar a los premios 40 principales 2009. Todos dependen de la opinión del público que podrá votar a sus favoritos hasta el próximo 27 de noviembre a través de la web y de la emisora. De momento Macaco es el que suena más alto con 4 nominaciones, mientras que Amaya Montero, La Quinta Estación y Melendi tiene 3. Carlos Daute, Fito y Fittipaldi, Nenada Conte o Lady Gaga también forman parte de la lista de posibles premiados. La gala de entrega de los premios en la que actuarán Shakira, Nelly Furtado y Robbie Williams será el próximo 11 de diciembre. Allí sabremos los ganadores definitivos.